En la comunidad de Victorino, en el municipio de Guisa, en medio de la serranía granmense, está ubicada una de las mejores cooperativas de Cuba en la producción de miel, la Desembarco del Granma, que logrará este año 7 toneladas. Con los campesinos que protagonizan tales resultados, conversó el presidente de la ANAP, Rafael Santi Esteban, durante un recorrido por varios municipios de Granma. El país lo necesita, es uno de los renglones exportables. Hay un grupo de zonas en las cuales se encuentra la cooperativa de producción agropecuaria, que tienen potencialidades por todo el entorno, diríamos, desde el punto de vista natural, y nosotros aprovechamos para estimular a esta cooperativa Desembarco del Granma. Muchas reservas productivas tiene la provincia, no solo en la serranía, también en los llanos, donde lidera el movimiento campesino. Tal es el caso de la cooperativa Enrique Moreno de Río Cauto, una de las tantas que están comprometidas a que Granma logre 90.000 toneladas de arroz consumo en 2019. Se planteaba como producciones estratégicas el café, el arroz, las viandas, granos, hortalizas. Hay un mayor dominio y conocimiento de los programas que se viene ejecutando con el objetivo de satisfacer las necesidades que tiene el pueblo, que tiene la economía. Santi Esteban Pozo dejó abiertas varias campiñas pioneriles, donde se fomenta la tradición agrícola entre las nuevas generaciones, la protección del medio ambiente y otras costumbres que preservan las comunidades rurales y del plan turquino. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.